...de la directora del SENA y directora, directora del SENA encargado para que entonces nos presente su presupuesto del 2017. Señor Presidente, muchas gracias y buenas tardes a todos los honorables representantes. Le estaba suplicando a la doctora Ana María que oyera mi intervención porque es extremadamente importante el acompañamiento del Ministerio de Hacienda y bueno, es una persona que sabe muy bien cuáles son las dificultades y las necesidades que cada una de las entidades del gobierno necesitamos para poder atender a toda nuestra población. Entonces, quedó el compromiso de hablar con ella muy pronto para poderle casi que exponer nuestra situación, aunque ella previamente lo sabe. Yo les quiero hablar, no como directora encargada, les quiero hablar a nombre de 1.300.000 aprendices de carne y hueso que diariamente y de manera anual asisten a nuestros 117 centros de formación. Por favor, iniciamos con la presentación. Yo les quiero iniciar con este mapa. El SENA, ustedes saben que la apuesta a la formación técnica gratuita de todos los colombianos en todo el territorio nacional, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de 33 regionales. En cada regional hay 117, en cada no, en todas las regionales hay 117 centros de formación. Tenemos 15 tecnoparques, tenemos tecnoacademias, tenemos más de 163 aulas móviles, fluviales y terrestres. Tenemos una agencia pública de empleo que no solamente está en las 33 regionales del país, sino que además tiene oficinas satélites en más de 100 municipios y que atiende de manera efectiva toda la necesidad del mercado laboral en términos de los buscadores de empleo y a las empresas que necesitan contratar personas.